Estamos de vuelta con las chicas Toman la Posta, acá de nuevo a través de la 103.5 Pontiac Rock Radio, vos estás escuchando la Pontiac Rock. Y en nuestro hermoso programa tenemos el agrado de recibir a Aileen Olmedo, nuestra nutricionista de confianza. Nuestro punto sano, nuestro segmento de nutrición en la radio del rock. Bienvenida Aileen. Bienvenida mujer. Gracias chicas, un placer estar acá como siempre. Aileen, hoy 7 de agosto, estuvimos chusmeando un poquito al principio del programa que era una fecha especial. Viste que el 7 es medio místico para muchas cosas, estábamos mencionando de todo un poco. Y hoy, locamente, o no, termina, finaliza la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Dijimos, bueno, tenemos que hablar sí o sí con Aileen de los beneficios que tiene la leche materna, qué pasa con esas dietas raras que le dan a las criaturas, así. Todo lo que se armó con, escuchaste lo de, ¿cómo se llama esta? La Luciana Salazar que le da pastillas de suplemento a la hija. Ay, qué pelotuda. ¿No escucharon? Chisme fresco, chicas. Dice que la nena tiene una dieta especial, como que no come un par de cuestiones, pero que ella suplementa como con 8 pastillas que le da la nena de diferentes cosas que le pueden servir supuestamente. Ay, pobrecita. No, los nutricionistas en todos los canales, portales, radio, le pegaron con de todo. ¿Qué edad tiene la nena? 6, 7 años. No, y darle suplemento. Fue muy cuestionado. Pero bueno, vamos a charlar un poco. ¿Qué te parece? Usted qué sabe. Cuestionado. Cuestionado. Bueno, a mí por ahí es un desafío hablar sobre la lactancia materna porque uno no es mamá. Yo no soy mamá. Sí. Entonces por ahí cuesta. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, digamos. Claro. Pero estuve investigando, estuve preguntando a amigas, mamás, tías. ¿Cómo fue? Y cada uno tiene una experiencia distinta con la lactancia materna. Se hizo esta semana para concientizar y como para fomentar, digamos, la lactancia en los niños. Sí. Sí. Y siempre hay, dentro de todo, hay como mitos, verdades, o miedo, incertidumbre. ¿Será que agarra la teta? O sea, no, es lo mismo si le doy la, o es más práctico muchas veces. O muchas veces dicen, no tengo leche. Bueno, es todo un desafío, ¿no? Como digo, no soy mamá, pero debe ser re desafiante. Terminar de parir y tener que darle el pecho o mucho más cuando es la cesárea, que el cuerpo naturalmente todavía no estaba preparado, digamos, para... Para segregar leche, ¿no? Claro. Exacto. Entonces es como, siempre la cesárea se programa unos días antes. Entonces es como que el cuerpo, digamos, apurarlo. Pero, si vamos a los estudios, a los libros, a los que nos demuestran, tiene un montón de beneficios la leche materna. Más allá de lo nutricional, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, el contacto. Los últimos, yo tuve una, mi mejor amiga tuvo el año pasado, y tuve, digamos, el beneficio, la fortuna, digamos, de poder estar ahí cuando ella tuvo su bebé. Y algo que me sorprendió, que lo vienen implementando ellas del sur. Y vienen implementando, es que apenas nace, ya te lo ponen piel a piel al bebé con la mamá. Sí. Sí, eso es algo que antes por ahí no se hacía. Claro, te lo quitaban al pibe y se lo llevaban muchas veces. O por ahí se lo ponían en la cunita y demás. Y es como que apenas nace, ya sea por cesárea o por parto natural, enseguida te lo colocan los primeros, digamos, 15, 20 minutos, sí o sí que esté la piel con la mamá. Sí, incluso sin ropita, la mamá goza y lo tapan. Sí, que sienta. Porque se da una conexión y un montón de beneficios para el bebé, se han demostrado en los últimos estudios. Entonces, ¿cuánto más ese lazo de poder amamantar, sí? Emocionalmente, anímicamente para el bebé, para la mamá, que por ahí cuando uno le da con leche de fórmula no es lo mismo. Hay situaciones en las que no se le puede dar. Pero si uno puede, es muy recomendable. Porque no solo que tiene los nutrientes de nuestro cuerpo, es perfecto. O sea, si lo analizamos, cómo funciona. Es la máquina perfecta, dicen, ¿no? Tal cual, cómo funciona, cómo anda. Y la leche no es la excepción, digamos. O sea, cómo se produce. Los primeros, por ejemplo, apenas nace, apenas nace es un tipo de leche. Que esa leche, digamos, es como para que se active el sistema digestivo del bebé. Porque acuérdense que primero está tomando de un cordoncito, ¿no? Se alimenta así. Entonces, el primer contacto que empieza a tomar, la leche es totalmente diferente. Está preparado. ¿Para qué? Para que se active. Y es la primera materia fecal del bebé. ¿Sí? Que se denomina mecoño, ¿sí? Como esa caquita de color rara que se hace. Eso es para que se active. Y lo primero que dicen, bueno, en tantas horas tiene que defecar el bebé. Y eso quiere decir que está todo. ¿No? Entonces, incluso eso. Después se va transformando. Cada mes a mes o cada, digamos, a medida que el bebé va creciendo, se va modificando nutricionalmente para las necesidades del bebé. Cosa que por ahí uno cuando tiene de fórmula no tenemos ese beneficio. De la adaptación con el cambio del bebé, ¿no? Claro, si bien hay, digamos, para cada edad, ¿no? Porque ahora ya la tecnología avanzó y para cada edad está, digamos. Pero está tan que tiene el agua, tiene los aceites esenciales que necesita, tiene los nutrientes. O sea, está totalmente adaptado para que se vea. Incluso el bebé cuando está, por ejemplo, resfriadito, ingripado y demás, esa leche se adapta para que se mejore su sistema inmune. O sea, es mágico. Es increíble. Sí. Además de la conexión que se da, ¿no? Y bueno, ¿cómo se fomenta, digamos? O sea, ¿cómo se segrega el aumento? Y a través de la succión, el estímulo de la succión del pecho, es donde crea más leche, donde se sintetiza más leche materna, ¿no? A medida que el bebé toma más, más se sintetiza leche. Entonces, por ahí hay casos que dicen, no, yo no tuve nada de leche, no tenía. Entonces, no le di. Bueno, muchas veces el intentar otras posiciones, el buscar otras formas, el no dejar de insistir, ¿sí? Esos primeros días hace que la mama se segregue más leche. Entonces, por ahí no hay que dejar de intentar, digamos. Claro, probar hasta que en un momento se debe. Lo que pasa es que en los primeros horas, o sea, hay todo un cambio físico, que por ahí se raja la piel, incluso estamos mal por el dolor del parto y demás. Entonces, como que son muchas cosas que uno... Mi mamá me decía, cuando estaba con mi hermano, el del medio, me dice, yo lloraba y no quería darle porque me dolía terriblemente. Y él tenía un hambre y yo lloraba y estaba en la teta. Por eso era. Entonces, muchas veces es doloroso. Claro, una situación engorrosa se forma sin querer de la madre, ¿no? Y es como que por ahí uno dice... Por eso me cuesta como hablar porque, claro, no porque no diste, ¿viste? Pero en muchos casos fue dura la situación o no tan como uno lo ve en una foto romantizada, sino que hay una realidad que por ahí no es la mejor, no es la más cómoda, por ahí duele, por ahí es molesto, por ahí está lastimado y tenés que darle igual, ¿viste? Entonces, son muchas cosas que solo las mamás que lo pasaron saben. Totalmente. Te consulto, Ailín. Entiendo que han habido muchos estudios, como mencionaste. ¿Qué pasa con... ¿Qué beneficios tiene la leche materna para prevenir, entiendo, muchas enfermedades de la adultez de esa criatura? Entiendo que se pueden prevenir, no sé, problemas como diabetes, hipertensión, obesidad, por solamente haber mamado de muy chico suficiente tiempo. Sí, o sea, no es que es un determinante. Ajá. No es que todos los que tomen... Pero sí, no solo emocionalmente, sino en el desarrollo de la criatura. Por ejemplo, después cuando va a la escuela, el desarrollo cognitivo, digamos, es como más favorable, menos riesgo de tener alergias. Ah, eso también había escuchado, disminuye las alergias, ¿no es cierto? Sí, sí, es que el bebé tiene hambre, ¿viste? Por ahí el bebé tiene hambre, tiene tres meses, pero él quiere, y entonces probó. Y no, es muy importante, digamos que, eso también, del cero a los seis meses es lactancia exclusiva, ¿sí? La leche está preparada para que solo se le dé leche. Y con eso alcanza, ¿sí? Incluso ni siquiera necesita agua, porque el ochenta y pico por ciento de la leche materna es agua. O sea, que el bebé, incluso por ahí leía el otro día un post que decía, si hace mucho calor, el bebé tiene más sed como nosotros, y sí, también. Pero con la leche, por ahí va a querer más leche, porque tiene más calor y también como nosotros necesitan hidratarse más, ¿sí? Pero la leche hasta los hidrata, ¿sí? Después de los seis meses al año empieza la alimentación complementaria. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí se le empieza a introducir semana a semana, mes a mes, distintos tipos de alimentos, ¿sí? Al principio no es que va a comer un plato de comida, ni un platito, ni nada por el estilo, porque está probando, ¿sí? El tema de las texturas también, ¿no es cierto? Claro, por ahí se no quiere comer, pero que el bebé ya toque, se duela, se lo ponga en la cara, ponga un poquito en la lengua, escupa. Todo eso es comer, ¿sí? Para ellos, porque son todas cosas nuevas. Está probando la textura, está probando el sabor. Por eso al principio uno dice, bueno, darle por ejemplo, hoy un zapallito, mañana una papa, pasado una zanahoria, para que vaya probando y conociendo los distintos tipos de texturas. Y después le mezclaremos, ya le agregamos otras cosas y así, ¿no? Que él vaya descubriendo el sabor. Y sobre todo, hasta el año, sin azúcar, sin aceite, ¿sí? Sí, ¿resaltar? No, sin aceite no, sin azúcar, sin sal. Sí. Los aceites sí. Porque cuanto más podamos prolongarle el azúcar y la sal. El aditivo de la sal y el azúcar. Es, es, porque yo siempre les digo, porque siempre sale esto, pero pobrecito. O sea, voy a probar el puré. Hay incluso memes de ríes, que es el chaco no probó el poroto de mi bebé y la cara, ¿viste? Porque es sin sabor. Pero acordémonos que ellos nacen sin sabor. Es como un cuaderno en blanco. Entonces uno como papá, como persona adulta, es el responsable de crearle el sabor. No sé si les pasa que, por ejemplo, no sé, ponerle en casa. O sea, a mi mamá le encanta el tomate y nosotros los tres nos encanta el tomate. Sí. O pasan, me dicen, a mí no me gusta, no sé, la remolacha y a mi hijo tampoco. Suelen. Los gustos, como uno los va heredando. Ajá. Sí. ¿Por qué? Porque inconscientemente le damos lo que más nos gusta. Pero yo digo, acá con, con, posterguemos la sal, posterguemos el azúcar, de lo que le podemos dar, ¿sí? Porque ellos no están preparados y además, incluso para un adulto es dañino, ¿cuánto más para un niño? Sí. Entonces, lo que más le podemos prolongar y eso, ellos no tienen sabor. No es que para ellos está desabrido, porque ellos nunca probaron la sal. Entonces, para ellos está bien así. No extrañas algo que no conoces. Entonces. Cuanto más podamos prolongar. Entonces, después son adultos que están acostumbrados a comer más frutas, más verduras, sin esa presión. ¿Sí? Hoy que nosotros nos tenemos que obligar, digamos, a generar un hábito, si uno de chiquito lo inculca. Es mucho más fácil. Sí. Como porque, por ejemplo, si yo de chiquito le doy, que encima pensemos, hay un montón de golosinas propagando y de cosas para los niños que son totalmente porquería. Pensemos, uno de grande ya no come tantos caramelos, chupetín, todas esas cosas que a los niños sí se les da. Vos ves bebé comiendo un chupetín. Hoy justamente estaba, les comento, estaba mirando la tela en la mañana. De programas de información de la mañana, ¿no? Los matutinos. Ajá. Y hablaban del gran problema de la desnutrición y obesidad infantil. Dicen muchos niños con sobrepeso en la Argentina, pero que nutricionalmente están, pero menos 10. Entonces, ¿qué pasa con esos niños gorditos por ahí que vemos en la calle que nutricionalmente no tienen nada? Están comiendo muy mal. Me acuerdo que antes, perdón, yo soy hija del azúcar más o menos, porque no sé, me encanta el azúcar, todo el azúcar. Laura Manila, azúcar va. Te juro. ¿Te acuerdas que venían, bueno, siguen viniendo esos tubitos que tenían azúcar adentro? Con colorantes. Con colorantes. Sí, con colorantes. Bueno, y vos andabas así a TR todo el día con eso, pero vos andabas todo el día. Todo el día. ¿Te acuerdas que íbamos hasta tu casa en bicicleta? Después volvíamos, dábamos vuelta, corríamos a la plaza para acá, para allá, tú, 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 tú. Nos quedábamos quietos. El tema ahora es esto, el celu con abrizada, tanto un cerrado y encima azúcar, es una obesidad terrible. Sí, entonces era impresionante, como decía Mari, cómo los chicos dejaron de hacer actividad física para quemar toda esa azúcar que están consumiendo. Yo cuando en casa del castigero no podía ir a jugar. Ay, qué bronca. Porque sí, era lo que nos gustaba salir a correr, andar en la bicicleta. En el barrio. Tenemos que esforzar a los chicos para eso. Sí, es lo denominado desnutrición oculta, porque parece que está bien, que tiene un peso adecuado o tiende a tener un sobrepeso, pero nutricionalmente, digamos, tiene un montón de carencias de nutrientes. No, eso es rasgo de ida y tiene que ver mucho con lo que estabas diciendo. Esta extender lo máximo que se pueda la lactancia exclusiva, después comenzar con alimentos sanos, acostumbrar al paladar, tratar de evitar la sal y el azúcar. Papi, si a ustedes les gusta, coman, pero no le den al niño. No le den. Bien, nosotros como papás son responsables de crear el sabor. Si yo le doy un chocolate, y obviamente que después no me va a querer comer la manzana. Sí, sí. Es desabrido, es sin... Entonces, lo mismo que la leche, le demos sin azúcar, ¿sí? Lo que más podamos, nosotros le creamos ese sabor. Y yo veo con papás que después sufren y me dicen, no me come nada. ¿Cómo hago para que me coma? Y con papás que me dicen, yo nunca le di. Y re bien me come la verdura. Y solo los nenes, es increíble porque los nenes que se les acostumbra de chiquitito a eso, toman agua, comen las frutas sin problema. No tienen ni un problema. Si bien hay, digamos, una alimentación selectiva según el tipo de edad o por ahí hay ciertos alimentos que por ahí no quieren en ciertas etapas y después se va probando, pero se nota la diferencia. Si introducimos de manera prematura, chocolates y todas esas cosas, porque fíjense, las mielcitas, un adulto no come azúcar de ucrania y mielcita. Son todos diseñados para niños. Es un peligro eso. Es verdad. ¿Sabes lo que me acordé, María? Yo me acuerdo que en el recreo comíamos, íbamos a la cantina y comprábamos los paquetes de mielcita de colores y eso era lo que comíamos. Lo más rico de la mañana es el desayuno. Pero vete que el otro día no daba más y en vez de ir a comprarme una barrita de cereal como una persona adulta normal, voy y me prendo por las mielcitas, por las gomitas. ¿Se me hace agua en la boca? ¿Cómo se llama? Las gomitas. Ah, sí. Tú, 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 tú. Listo, ya estoy feliz. Ponerle que estaba feliz. ¿Sabes de qué me acordé, María? Del hábito del hijo de una amiga nuestra que le encanta el pepino. Ah, le encanta el pepino. Pero pepino sin nada, así agarra el pepino en la heladera y le morfa el pepino. Sí, claro, de niño le dieron pepino y le encantaba. Un colágeno, tiene una piel brillante el niño. Sí, hermoso. Llego por ahí tener un poquito más de conciencia y no darle, aunque a nosotros nos guste, lo que más podamos. Y después cuando ellos son un poquito más grandes, ya van a empezar a ir a cumpleaños, ya van a empezar a ir. Claro. Y bueno, ahí van a ir probando, pero que eso tampoco prohibirles, ¿no? Porque nada en extremo es bueno, ¿sí? Yo le prego que nunca cuando vea a la criatura en un cumpleaños va a querer comerse, va a morir. Entonces, siempre enseñarle que por ahí, cuando ya es más grande y tiene noción que va a interactuar con otras personas, que se come a veces, ¿sí? Que no es algo diario. Sí, claro, eso. Que se come de manera esporádica y de vez en cuando no pasa nada. Pero lo que más, más, más le podamos prolongar desde que son bebés hasta que empiezan a ser niños, mejor. Buenísimo. Te consulto, hoy es un día especial porque también es el día del pan. Sí. Feliz día a todos los que se dedican al rubro, a los panaderos. No sé si hoy es el día del panadero o era en estos días. Era el día del pan, pero no el día del panadero. Creo que por acá también es el día del panadero en estos días. Así que te consulto, ¿qué pasa con este alimento sagrado como lo es el pan? Encima, como argentinos, comemos pan todo el tiempo. A lo loco, ¿eh? Qué paneros que somos. Y acompañamos todas las comidas con pan. Vamos a comer pan con pan. Es un alimento que nos gusta mucho como sociedad. Sí. Y yo siempre digo, no hay que dejar de comer, ¿sí? Porque es algo que nos gusta y que es algo común y habitual. Y lo primero que son, dejé el pan y es como un sufrimiento. Ay, no estoy comiendo pan. Porque me estoy cuidando. Sí. Mi papá, que en vez de comer pan, se come, no sé, un kilo de grisina. Y va a decir, es lo mismo, comete un pan y listo, sé feliz. Fede Ratas, hoy es, va, se dice que es el día del pan por San Cayetano, que es el patrono del pan, del techo, del trabajo. Pero en realidad el día mundial del pan es el 16 de octubre. Ok. Pero bien. Fede Ratas. Podemos comer pan hoy también. Sí, yo siempre digo, bueno, elegir y si vamos a elegir, a mí me encanta el pan, en mi vianda siempre doy pan, porque es algo que a mí me gusta y que es algo habitual, ¿sí? Comamos, pero prefiramos, como siempre digo, elijamos algo de mejor calidad, si podemos elegir, que sea un pan integral, si vamos a acompañarlo con una tostada, que sea con algo que nos dé más saciedad, no sé, un huevo, palta, alguna fruta acompañada con algo de eso, y da saciedad. Muchas veces dicen, me estoy cuidando y empiezo a comer eso, las galletitas de agua, no estoy comiendo pan, como las galletitas de agua. Como tres paquetes, pero galletitas de agua. Claro, como las galletitas de arroz. Y por ahí es como que te da más ansiedad, sacia menos, unas galletitas de agua, unas galletas de arroz, sacia menos que comer pan. Entonces, no es que no comamos, sino mejoremos la calidad. Si se puede algo integral, mejor. Y si no, se puede algo integral porque no me gusta, porque no me es práctico, porque, bueno, comámoslo con algo, no sé, un sanguchito de lechuga, tomate, queso y el pan. Entonces, algo que nos va a dar más saciedad que si como solo el pan con mermelada y el mate. Entonces, bueno, comí el pan, pero me llena y hace que llegue bien al almuerzo. Genial. Así que podemos comer pan, pero miramos, ¿no? No, ¿no es cierto? Como todo, o sea, eso se da temido. Encima, ¿se fijaron la cantidad de panaderías que hay en jardín? Hoy se cortó la luz y yo, bueno, me fui a hacer la fila. Y era un montón haciendo la fila en la panadería. Sí, sí. Con la luz oscura eligiendo ahí a ver qué comíamos. Porque caen dos gotas y se come pan o harinas. Pensamientos panaderos. Pensamientos panaderos. Muchísimas gracias, Aileen. Gracias. Hemos aprendido nuevamente. Vamos a escuchar un musiqueiro, un ariel. ¿Escuchamos musiquita o nos vamos a la tanda y ahí escuchamos musiquita? Eso. Vos que estás en los controles. Muy bien. Entonces, ahí va la tanda. Un tributo a la música. Ciento tres cinco. Abrí los ojos. Preparate para ser testigo del futuro de la performance. Nuevo lubricante Shell Helix Ultra Carbon Neutral. Diseñado para los...